Aquí está lo que no vio del escenario de mamá. Los chicos en las pausas son muy creativos. Bueno, a veces un poco distraídos, pero la energía siempre está ahí. Siempre esperando indicaciones para que todo salga perfecto para usted. El hombre que yo amo se me va. ¿Me avisa? Primero si el hombre que yo amo se me va, después. Yo tengo un amigo mío, se casó con una jefa. Eso, eso. El pelo suelto de Gloria Trevi. Uy, si se va a preparar. No, yo me llevo esto, señor. No podemos pasar por alto las ocurrencias de nuestro querido Ronald D. Siempre están llenos de entusiasmo. Hay un baile muy moderno que le gusta a todo el mundo. Lo bailan en discotecas y las chicas no vacilan. Y las muchachas lo imitan. Y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. Y es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento. El baile del perrito, ya no sé qué hacer. ¿Grabando? En el país. De verdad. Sí, me llevo un libro traído. Ay, me haces. Muy bien, vamos. El trabajo para entretenerlo es nuestro compromiso. Siga con más de tu mañana.